y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nueva información de que estaría llegando al fin después de la actualización los nuevos pases élites dorados veteranos ya básicamente a todas las regiones además te paso a mostrar lo que sería la próxima nueva oro royale novedades que van llegando aquí a la región de latinoamérica lo que es el día de mañana lo que es el evento torre token con el regreso de los puños híbridos lo que sería los puños revolución este banner es de la región de brasil que también va llegando el mismo evento que aquí a la región de latinoamérica tenemos mochila dragónica y también emote otra novedad que puede estar llegando las próximas semanas sería el regreso del hiper libro a revolución si ya van regresando lo que son los puños revolución tenemos altas posibilidades que las próximas semanas vaya a estar regresando el hiper libro a revolución cuando llegó este hiper libro por primera vez el año pasado garena regaló una parte de este hiper libro la otra parte pues llegó con diamantes otra novedad que puede estar llegando ya para el día de mañana junto con los puños o las próximas semanas debe ser lo que es el regreso del traje evolutivo revolución que el traje bastante facharito también llegó el año pasado garena lo estaría regresando estas próximas semanas ya lo van confirmando en diferentes regiones como la región de brasil últimamente todo lo que llega a brasil también está llegando aquí a latinoamérica otra novedad tenemos lo que será este paquete que va llegando gratis con la nueva versión este 10 de agosto a la región de europa y a la región de tailandia tenemos unos cambios de pic diferentes novedades que van llegando con esta nueva actualización gentita ese traje que lo van regalando con la nueva actualización tenemos posiblemente sea oro royale aquí en la región de latinoamérica y también en la región de brasil tienen altas posibilidades que sea ese traje próximo oro royale por aquí también tenemos algunos cambios de habilidades en lo que son personajes mejoras en la cala famas la grosa la sks por ahí algunos cambios en la gupiker y en la ac 80 así que gentita posible oro royale ya que garen en diferentes regiones está que regala también oro posiblemente vaya a estar llegando una tienda para comprar con oro o posiblemente gentita sea lo que es especial oro royale especial próximamente ese traje posiblemente oro royale eso ya filtraron en lo que es la región de brasil y todo lo que va llegando a la región de brasil últimamente también está llegando aquí a la región de latinoamérica como están viendo por ahí dicen que sería posible oro royale y si ese paquete va llegando como oro royale lo que sería la versión contraria versión femenina tendríamos por tokens ff básicamente estos dos paquetes estarían llegando gratis ya que son unos paquetes más básicos que se han filtrado de esta nueva actualización otra novedad que filtraron en la región de brasil garena va trayendo nuevos tickets dorados y con esos tickets dorados dice que sirve para girar look royales especiales y las look royales especiales vendrían a ser con los paquetes veteranos de pases élites dorados pases élites modificados solamente por ahí que cambian de color y en esa región de brasil incluso esa youtuber que filtra información de esa región de brasil zara de lima dice que estarían llegando esos tickets posiblemente gratis no lo está confirmando dice que posiblemente vayan a estar llegando gratis pero básicamente garena con esta nueva actualización ha modificado lo que son los tickets van llegando nuevos tickets y lo que son los tickets antiguos como diamantes royales los tickets de incubadora también creo que de oro royale estarían siendo modificados así que gentita algunos tickets van a ser modificados y también estarían llegando nuevos tickets con la nueva actualización otra novedad gentita que puede estar regresando ya lo que son pases élites veteranos aquí a la región de latinoamérica como va ocurriendo en otras regiones como en la región de taiwán garena agregó esta ruleta mágica lo que sería con un traje que está bastante facherito pero lo mejor sería una máscara de un pase élite antiguo garena se la rifó porque está trayendo como premio secundario una máscara de un pase élite y garena normalmente decía que los pases élites eran exclusivos de pases élites solamente que iban a salir pero bueno crack garena ya lo va trayendo a diferentes regiones diferentes partes de los pases élites incluso hace unos meses atrás aproximadamente seis meses atrás garena trajo todos los pases élites veteranos llegó el pase hip hop y para las personitas obviamente que tenían el pase hip hop garena lo regaló lo que fue los pases dorados modificados a las personitas que ya eran veteranos y tenían los pases élites antiguos así que si aquí latinoamérica garena va regresando el pase sakura el pase hip hop y por y varias personitas veteranas pues como que se quejan un poquito de por qué garena regresa eso le garena les estaría regalando a esas personitas veteranas con esos pases élites veteranos les estaría regalando los pases dorados así gente a los pases dorados sakura el pase dorado hip hop así que gentita pues esta información ya estaría llegando dicen después después de la actualización finales de agosto comenzando septiembre posiblemente no está cien por ciento o confirmado esto ya lo filtraron en lo que es la región de brasil así que gentita pendientes al canal que estaremos buscando más información y estaremos haciendo nuevo vídeo cuando tengamos más información cien por ciento oficial obviamente con este regreso de pases élites veteranos pues también estaría llegando unos eventos con premios gratis así de gente algunos eventos con premios durante donde algunos siten estarían llegando solamente por completar misiones diarias algo parecido como llegó a otras regiones así que pendientes al canal estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando tengamos más información otro evento que estaría regresando con la nueva actualización o después del la actualización gentita sería lo que es el evento de diamantitos púrpura que no hace mucho llegó a lo que es la región de Sudáfrica con varias cositas gratis y este evento estaría regresando a diferentes regiones así que gentita pendientes al canal estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando tengamos más información de cuando estaría llegando aquí a la región de latinoamericano también suscríbete activa la campanita comentar tu haití para estar participando por diamantes gratis este fin de semana solamente comenta tu haití en el vídeo que está en el primer comentario fijado un saludo para estas personas y nos vemos en un próximo vídeo vídeo y y